¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de unas super noticias muy alcistas para TomCoin. Recuerden que dentro de la dinámica y de todas las recomendaciones, cuando miramos un proyecto, un ecosistema, la más importante de todas es la comunidad. Y la segunda más importante es la usabilidad. Como se los he dicho reiteradamente en el canal, TomCoin es de los pocos que tiene estas dos características super fuertes, arraigadas y con un potencial de crecimiento ilimitado. Ya se completó un billón de usuarios de Telegram, que es un mercado objetivo gigantesco. Y aparte de eso, la usabilidad, que es de lo que vamos a hablar de estas dos super noticias alcistas que les traigo para compartir en el video de hoy. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones, suscribirse al canal de Telegram y al grupo de Telegram para mantenerse informado con todas las noticias que vamos compartiendo con toda la comunidad. Sin más preámbulos, entremos en materia. Entonces, recuerden que en el canal de Cryptonomy hay un playlist dedicado única y exclusivamente al ecosistema de TomCoin. Yo lo invito a que lo use. Ahí va a estar toda la información para que usted no se pierda detalle de nada. Y entonces, entremos en materia. La primera noticia que quiero compartirles acá es de una aplicación llamada Ubit. Ubit permite hacer pagos en línea, en tiempo real con cripto y utilizando TomCoin. No solo TomCoin, vamos a poder utilizar prácticamente cualquiera de las criptos que tenemos, pero las pruebas se han hecho a través de TomCoin y esto va genial. Los invito a que miremos este corto video para que usted se dé cuenta cómo funciona esto de bien. Y ya es una realidad en algo que usamos todos los días. Que es algo que es parte de nuestro día a día. Pagar un café, pagar unas onces, pagar un almuerzo en un restaurante con un sistema de pago. Dese en cuenta que aquí él tiene su celular. En el celular instala una aplicación llamada Ubit. Y simplemente con pasar nuestros TomCoin a la wallet, desde ahí ya podemos hacer el pago en línea, instantáneamente, sin tarjetas ni nada. TomCoin, vamos a hacer el pago en línea. ¿Ven? Esta es la página web de la aplicación llamada Ubit. Está disponible, usted escanea este QR code. Está disponible para Android y iOS. Usted simplemente descarga, instala su Ubit, crea su cuenta, fondea. Y ya con esto puede, utilizando el puerto NFC de su celular, importantísimo esto, si su celular no tiene puerto NFC, no va a poder hacerlo, ¿no? Recuerde que esto se va desutilizando el puerto NFC de su smartphone. Y esta es la forma en que podemos ver, aquí hay otro caso de uso. Sólo acerca y paga con cripto. Así de simple. Esta usabilidad es de la que les he hablado tanto, que permite la adopción masiva, y esto va a ser brutal para el ecosistema de TomCoin. Tener sistemas de usabilidad diaria del día a día que un usuario del común pueda darle uso real a su cripto para hacer pagos de esta manera instantánea, sencilla, fácil, sin tarjetas, sin complicaciones. Esto es lo que le da un giro totalmente diferente a los proyectos y los productos que está sacando la red y el ecosistema de TomCoin. Esta aplicación Ubit no solo trabaja con TomCoin, también trabaja con Solana, con Tether, con 4C y muchas más. Aquí nos muestra qué es Ubit, pues básicamente es una aplicación que usted descarga, funciona como un monedero, le carga cripto y usted puede hacer pagos utilizando su teléfono celular y el puerto NFC de su celular para hacer pagos vía toque o esta interacción del puerto NFC con los dispositivos de pago, tal cual como suena. Es realmente sencillo. Si ustedes quieren que haga un video explicando a fondo cómo funciona esto, me lo dejan saber. Recuerden que este es un video de noticias, simplemente en la red X, usted se puede ir a Ubit, el canal es este, arroba Ubit y puede ver a fondo la información para que usted la complemente. Este es otro caso, otro escenario, ya hemos visto dos. La segunda noticia importante es que Oyster Labs presenta el Universal Basic Smartphone empoderado o respaldado por la Tom Blockchain. Compré ordens que ya no es 99 dólares, son 130 dólares aproximadamente. Este valor ya cambió. Pero imagínense el tamaño de esta noticia. Aquí quiero hacer un reconocimiento a suscriptores del canal que me han dado estos tips y estas informaciones vía Telegram. Mira, está esto, ya lo conoces, investigo y quise sacar el video el día de hoy para contárselos a ustedes. Muchas gracias, eso es lo que hacemos como comunidad, apoyarnos. Por eso le invito a que vaya a Telegram y ahora suscríbase a nuestro canal y a nuestro grupo. Recuerden que el canal es comunicación de una vía. Yo les envío información y al grupo compartimos información todos. A través del grupo es que estamos compartiendo este tipo de iniciativas y de avances tecnológicos. Entonces, ya para ver, Oyster Labs sacó este Universal Phone que básicamente lo que permite es que usted pueda que usted pueda tener en su celular una semilla, por decirlo de alguna manera, que va a convertirse en un NFT de utilidad. Entonces, lo interesante de este celular no es su hardware, no es su sistema operativo. Si vemos, son 130 dólares la preorden, si usted la quiere hacer ahorita, se están entregando entre septiembre y octubre de este año. Lo interesante de esto es que es creado para la economía digital. Es muy accesible para que cualquier persona lo pueda acceder. A comprarse 130 dólares por un celular realmente es muy económico. Y lo más interesante de esto es que usted pueda adquirir una NFT que viene en el firmware del celular. Esta NFT es Genesis que le va a permitir participar de algunas preventas, airdrops, promociones, a darle un boost a las recompensas de piscinas de liquidez, de staking. Todo esto para la web 2 y la web 3 a través de la aplicación de Oyster Air App. Básicamente eso es lo que hace especial a este celular. No es su hardware, no es su sistema operativo. Básicamente está pegado a la Tone Coin Ecosystem. Le da acceso a más de 600 aplicaciones nativas de las DApps de la blockchain de Tone Coin. Las especificaciones son sencillas. Es un color gris, batería de 4,050 mAh de litio, cargador tipo C, conectividad 4G, multimedia normal, la memoria RAM es de 6 GB y el almacenamiento en disco duro es de 128 GB. Viene con sistema operativo Android 10 y trae un procesador MTK 6762 de 8 núcleos. Las funciones normales de un celular, Dual SIM, Full HD Screen, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, calendario, audio recorder, video recorder, calculator, alarma, GPS, el puerto NFC, que es el que nos permite hacer pagos y todo y reconocimiento facial. ¿Qué viene en la caja? Un smartphone, cargador, manual, el case y una lámina protectora de pantalla y el conector OTG. Esto es lo que trae esta novedad de esta empresa llamada Oyster Labs. Oyster Labs, aquí en el menú de Air, nos muestra que trae esta esta este NFT en el firmware del celular, en el hardware, por decirlo de alguna manera, para que usted lo entienda, haga de cuenta, viene un chip especial que ese es el NFT Genesis que le va a permitir pues participar de todas estas recompensas, promociones, airdrops, todo lo que se venga en las diferentes proyectos que hay dentro del ecosistema de Tone Ecosystem. Repito que este no es un celular creado por Tone Ecosystem, es compatible con Tone Ecosystem, y aquí pues es importante hacer esa salvedad porque si usted si usted lo consulta actualmente no hay noticias oficiales sobre el lanzamiento de un nuevo teléfono inteligente o smartphone por parte de Tone Ecosystem, Tone Coin Ecosystem, ya, simplemente que pues si va a estar pegado a la Tone Coin Blockchain, y con este NFT de utilidad pues se va a poder acceder a todas estas recompensas, mejoras, aumento de intereses, aumento de rendimientos, aumento de recompensas. La forma de solicitar el teléfono es muy sencillo, se paga con 25 Tone Coins, usted participa, y la entrega es a partir de septiembre de este año, entre septiembre y octubre se hace la entrega, usted simplemente ahí coloca con su con su wallet de Tone Coin directamente dentro de Telegram o utilizando ya sea su Tone Keeper o MyTone Wallet con cualquiera de ellas puede hacer su pago y separar su celular antes de que se agoten porque son muy pocos los que quedan, esta es la segunda ronda de de venta y la primera se agotó, la primera fue prácticamente no se alcanzó a ver entonces usted puede estas son las recompensas que puede acceder a las cuales puede acceder con el hardware de ese celular repito dentro del firmware del sistema operativo o un chip dentro del hardware del sistema operativo la mainboard es que se tiene esta NFT Genesis que le va a permitir acceder a estas ventajas como si fuera un NFT de utilidad como ya lo hemos hablado varias veces en el canal entonces también les dejo la cuenta de Oyster Labs es Oyster Ecosystem dentro de la red X para que usted entre y mire y la página donde puede revisar la información es universal phone punto XYZ con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos no olviden suscribirse darle ese like y nos vemos en el siguiente contenido